qué tal gente cómo están seguimos con las misiones de 4 de mayo gente y una gente hoy les dice cómo hacer la misión de completa un contrato de stormtrooper tenemos básicamente caer en una de estas ubicaciones las tres cualquiera y pedir la misión a una de las con el star wars pero así para comenzar la misión vamos para allá se lo muestro y una gente como le dije para esta misión tenemos que acá justamente ahí no les marqué tenemos que escuchar perdón la vida tenemos que justamente en esta marca y ahí también están las los clones de star wars tenemos que básicamente como lío tenemos que pedir en la una de las misiones básicamente para comentar la misión vamos a ir para dar vamos a hacerla y nos completarían así solamente estas misiones que creo que te piden un enemigo si crees mal no me acuerdo pero bueno si se cambiaran las mismas cuando pero vamos a ver averiguarlo van a caer así que hubo rápido antes que éste me mate vamos a pedir la misión que es justamente termina un jugador enemigo listo agarramos el arma y vamos a lo creo que es yo por acá ahí lo encontramos lo encontramos eso al final vino contra nosotros y bueno con eso competiremos la quinta misión y creo que la última no se nos tendrían la recompensa la verdad ahora sí a ver si van a dar el logo bueno esta es la otra no la obligue a todos si quieren si quieren pueden hacerlo también pero bueno ya con esta última la quinta misión ya no darán la recompensa se obligue a hacer las seis bueno gente eso sí es la misión espero que les haya gustado el vídeo suscribanse, denle like, comenten y nos vemos en el próximo vídeo gente muchas gracias chao